Cuando me dormí soñé contigo Pero lo mejor es que estás aquí Con la boca abierta, durmiendo a parte suelta Era un buen sueño, pero prefiero estar aquí Tengo un té carentito, fruta y café Para tomar desayunito cuando te despiertes Tengo un té carentito, fruta y café Para tomar desayunito cuando mi país Te dijan como reina Cuando este país deje de mentirse así Con tus ojos de hiria y venena callejera Tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí Tengo un té carentito, fruta y café Para tomar desayunito cuando te despiertes Tengo un té carentito, fruta y café Para tomar desayunito cuando te despiertes Para tomar desayunito cuando te despiertes Y no tengo más nada Solo muchas ganas de pasarlo bien Y muchas comidas buenas y ganas De hacerte feliz Fruta y café Pa' tomar desayunito Cuando te despiertes Tengo un becaendito Fruta, pan y café Pa' tomar desayunito Oh, oh, oh